Lo que Margarita viene a decir este foro, pero realmente no es un secreto. Yo conté dos, no sé si existan más, pero hay dos secretos. Uno de ellos ni Margarita lo sabe. Su servidora sí lo sabe. Pero, obviamente, primero vamos a saber el que guarda a Margarita y el que la atormenta tanto, pero todavía vamos paso a pasito. ¿Estamos bien? ¿Cómo que sorprendió el que haya otro secreto? Sí, porque no creo que haya otra cosa en la familia. Sí, sí la hay. Sí la hay y es muy común y yo espero que lo tomen de la mejor forma y que, además, este secreto y esta situación sea apoyada, ¿no? Porque para eso es la familia, para estar juntos, para estar unidos, para fortalecerse cada día más, para apoyarse en momentos difíciles. Y no, pues imagínate nada más, ¿no? Ya no es familia y ya para qué quieren estar juntos. Pero, bueno, algo que sí me hizo como mucho ruido fue cuando Jorge, de pronto hace tres meses, tengo entendido, si es más o menos, me corrige. ¿Tres? Sí, estoy bien, entonces. De pronto dice, ya no vamos a dormir juntos, entonces te vas al sofá. Y de pronto, Raúl dice, no, te duermes en mi cama. Yo me salgo del cuarto, tú te duermes en mi cama y yo me duermo en el sofá. Ajá, sí, ¿cierto? Y, este, ¿y cómo es que pasó esto? ¿Por qué se tomó la decisión? Pues él un día yo me metí a la recámara. Ajá. O sea, no habían discutido, todo normal. No, nada, todo normal. Bien. Gracias. De nada. Yo, en la tardecita, me había hablado mi mamá por teléfono. Sí. Y estaba hablando con mi hermano, que se sentía, me había dicho mi mamá que mi hermano se sentía mal. Con David. Con David. Y, este, no sé si eso fue lo que hizo que él me dijera que me retirara de la recámara, porque oyó. Ajá. Al momento que él entró, pues yo colgué, pues ya había terminado de hablar por teléfono. Ajá. Y fue cuando me dijo. ¿Cómo se molestó? ¿Por qué estaba hablando por teléfono con mi mamá? Hablando por teléfono con mi mamá. Y me dijo, retírate de la recámara, no quiero que duermas ya conmigo. Y le dije, bueno. Y me salí y ya me fui a la recámara de los muchachos. Ajá. Y a este Raúl me dijo... ¿Pero así, bueno, y ya? O sea, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Yo incluso le pregunté qué era lo que había pasado. Sí. Y me dijo, ya no quiero que duermas conmigo. Ya no quiero que duermas conmigo. Y pues... ¿La casa es de los dos? Sí. Sí, pues, bueno, él la compró durante el matrimonio. Pero están casados, o sea, digo... No, nada más estamos... Bueno, vivimos juntos, nada más. Sí, pero de todos modos ya se contrajeron obligaciones y derechos y demás y quién sabe qué. Pero, o sea, aparentemente no existe un motivo real. O sea, no sé... Se me ocurre. ¿Es celoso? Pues ya, Rocío, es que hay algo. Me ha oído hablar por teléfono. ¿Ella anda con alguien? No creo que él ande con alguien. Pero a mí me ha oído hablar por teléfono con mi mamá. Y yo pregunto por David con cariño. Pero en cuanto él entra, pues yo le cuelgo a mi mamá. Ah, entonces a lo mejor él cree que está hablando con alguien más. Yo creo que sí piensa eso. Pero ¿y por qué no lo han aclarado? Porque yo he querido y él no quiere. Él no lo acepta. Pero, a ver, ¿por qué cuelgas? O sea, ¿por qué puedo hablarte de tú? Claro que sí. Eres, la verdad, muy joven y... ¿Te da miedo decirle... Estoy hablando con mi mamá y estoy hablando de mi hermano? ¿Qué oso o qué? ¿Por qué cuelgas inmediatamente? Porque en realidad no es mi hermano, Rocío. David no es mi hermano. Es mi hijo. Y no lo sabe Jorge. No lo sabe nadie. Pues vamos a hacer pasar a Jorge. Adelante, producción. Me equivoqué al creer que mi mujer me haría feliz. No soporto tan solo pensar que mi mujer me traicione. Vivo con alguien que amé y no me da mi lugar. Quiero que Margarita se vaya de mi casa con mi hijo Raúl. Bueno, pues, maravimos a Jorge alejado del foro, fuera del foro durante bastante tiempo, por eso no la habíamos visto, pero hace apenas unos minutitos lo pusimos ya, lo sentamos aquí en la salita y no sé si alcanzó a escuchar lo que dijo Margarita. Sí, Rocío, efectivamente, realmente yo estoy bastante molesto, porque Margarita sobreprotege mucho a Raúl. O sea que no escucho lo que acaba de decir Margarita de David. Por un lado, qué bueno, porque yo creo que, y es lo que quisimos, por eso lo tuvimos como que un poquito aislado, para que cuando Margarita se decidiera a confesar este secreto, se lo dijera de frente. Lo hizo poquitito antes de que usted entrara y, por un lado, qué bueno que no haya escuchado y sea la primera vez que lo escuche. Está como que ofuscado, está molesto porque sobreprotege a Raúl. Así es, Rocío. El motivo por el cual usted decidió que ya no duerman juntos. ¿Cuál es en realidad? Que siempre cuando estamos comiendo mis hijos Raúl y Eduardo, siempre le llaman por teléfono, contesta y se sale. A mí, ¿qué me hace pensar, Rocío, si muchas veces ha contestado y él, he escuchado que le dice mi amor, no sé a quién le diga mi amor. Yo le hablo a mis papás, hablo con mis papás. A mí no me consta que le estés hablando a tus papás. Sí, hablo con mis papás. Realmente, a mí no me consta que le estés hablando a tus papás. ¿Por qué siempre que recibes una llamada, siempre agarras y te sales, nos dejas ahí, no sabemos ni qué estás haciendo? Pero a ver, ¿dice mi amor o dice mamá? Yo le he escuchado mi amor. ¿Y le dices mi amor a tu mamá o a tu papá? No, Rocío. ¿A quién le dices mi amor? A David. ¿A David? A David. ¿Y quién es David? ¿Cómo que quién es David? ¿No conoces a David? No. ¿Quién hasta ahorita has visto como tu cuñado? O sea, quien hasta ahorita aparentemente ha sido el hermano de Margarita, ante tus ojos y ante los ojos de todo mundo. Pero David no es precisamente hermano de Margarita. ¿Qué es Margarita? ¿Estás lista para decírselo o quieres un traguito de agua y...? No, se lo voy a decir una vez. ¿De una vez? Sí. Adelante. David no es mi hermano. ¿Y quién es entonces David? Es mi hijo. ¿Cómo va a ser tu hijo? O sea, siempre me has dicho... O sea, ¿es con esa persona con la que has estado hablando y que le dices mi amor? Sí. Pero es mi hijo. ¿No qué? ¿De no creerse, verdad? No. ¿De no creerse? No. Lo mismo pensé yo y dije, Dios mío, qué innecesaria mentira. Qué innecesario secreto. ¿Por qué? Porque cuando Jorge y Margarita se conocen, se conocen en una fiesta de pueblo, se la pasan súper bien, se caen súper bien, se identifican. De hecho, Jorge, era la primera vez que estaba en Huasca, ¿cierto? Y se fue como que enamorado del pueblo, enamorado de las tradiciones, enamorado de la gente. Gente sencilla. O sea, gente humilde, pero con un corazón de oro. ¿Correcto? ¿Después de la pausa comercial? Claro. Pues vámonos a la pausa. Uno de los secretos. El otro de los secretos. ¿Usted cuál cree que pueda ser? Código QR. Los empezamos a leer. Empezamos a leer sus opiniones y poco a poco los iremos sabiendo. No se vaya. Es un programa.